Tal vez tu hijo o tu hija adolescente hoy siente que el mundo se está acabando porque acaba de terminar su relación de pareja. No le digas que es una bobada, que no sabe nada de la vida. Mejor prepárate para poder acompañarles en estos Corazones en Construcción. Hoy hablaremos de rupturas afectivas en nuestros adolescentes aquí en SER, el podcast de La Clínica para la Familia. Quédate con nosotros. SER, el podcast de La Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos a un nuevo episodio de SER, el podcast de La Clínica para la Familia. Estamos felices de que estén con nosotros, de que nos acompañen. Y hoy con este tema que yo sé que a todos los papás y las mamás los deben de tener ahí pegaditos, pegaditos de SER. Y muy feliz de poder darle la bienvenida a nuestra queridísima invitada del día de hoy, Luz Andrea. A usted la mamá la regaña, sí, André. ¡Luz Andrea! Cuando está brava. ¡Luz Andrea, venga para acá! Ya no, Eli, ya no me regañan. Pero es que yo creo que a usted no la regañaban nunca. Esa ternura, uno se imagina, André toda chiquitica y toda bonita, pero lo miraba a uno. Está con nosotros André Álvarez, psicóloga de La Clínica para la Familia, una de nuestras terapeutas infantos juveniles. Y que hoy nos trae precisamente un tema muy importante. Corazones en construcción, cómo acompañar a estos adolescentes en estas rupturas amorosas. André, ¿cómo estás? Y cuéntanos, pues, de qué vamos a hablar hoy. Eli, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, claro, muy motivada porque es una charla súper importante porque vamos a brindar esas herramientas y estrategias para que los padres puedan acompañar a sus adolescentes en ese camino de la sanación de una ruptura amorosa. Sí, entonces es crucial tener ese conocimiento previo para poderlos ayudar en estos momentos difíciles. Así es. Acuérdate, André, que ahí tienes una persona, 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 persona. Sí, André, este tema a mí personalmente me encanta que lo podamos abordar hoy aquí en SER porque yo fui una adolescente muy enamoradiza. Yo tuve lo que era el novio como desde los 11 años y obviamente empecé a vivir rupturas afectivas muy chiquita y señoras rupturas porque no era cualquier cosa. O sea, yo literal, mejor dicho, sentía que el mundo se me quería venir abajo y mi mamá, como suelen hacer muchos papás mamás, me decía, ¡deje de llorar por bobadas! ¡Usted no sabe todavía nada lo que es la vida! ¡Prepárese que es lo que se viene! Y uno con su corazón vuelto. Entonces, hablemos un poquito de duelos en nuestros adolescentes. Sí, quiero arrancar por ahí, André. ¿Cuáles son esas emociones que un adolescente puede sentir, experimentar en una ruptura? ¿Efectivamente son bobadas? ¿Son cosas a las que no se les debe prestar atención? ¿O qué es lo que ellos están viviendo para que como padres y madres podamos equiparnos para acompañarlos? Listo, claro que sí, Eli. Las emociones en los adolescentes suelen ser muy intensas y también sienten a menudo que el mundo se desmorona. Entonces, como tal, están muy presentes emociones como tristeza, ansiedad, una sensación profunda de vulnerabilidad, pérdida, así como dudas sobre su autoestima. Sí, y también ese autoconcepto como que dice, listo, ya no estoy con la personita que yo quería, ya no estoy con la persona que es mi primer amor en estos momentos, mi primera novia. Entonces, generan también ese sentimiento de frustración. Entonces, Eli es como tal acompañarlos en este proceso tan difícil porque de una u otra forma ellos están en ese proceso de desarrollo donde sienten que apenas están aprendiendo a manejar sus emociones y sus relaciones. Entonces, podríamos decir, André, que hay tristeza, hay frustración, hay ansiedad, estas emociones, saliéndome un poquito del guión, ¿de dónde vienen? Porque es que para nosotros como papás, como mamás, que efectivamente hemos vivido una cantidad de cosas y tal vez hemos atravesado por grados, llamémoslo así, de dolor un poco más grandes, podemos llegar a minorar la evidencia de nuestro adolescente. Pero exploremos esas emociones, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene esa frustración? ¿De dónde viene esa ansiedad? ¿Qué es lo que se está generando en ellos? ¿Qué hace, como lo decías hace un momento, que sean tan intensas? Listo, mira, Eli, hay algo súper importante saber como padres y también como información a nivel general, que es que el duelo afectivo en los adolescentes es muy diferente al duelo afectivo en adultos. Ok. Sí, entonces, ¿por qué es diferente? Porque en los adultos podemos tener más herramientas emocionales para manejar el dolor y también esas experiencias previas que los llevan a ellos a manejar ese sentimiento. Mientras que los adolescentes están apenas experimentando y como tal dándose esa oportunidad de reconocer en estos momentos como toda esta situación por la cual están enfrentando desde la parte afectiva. O sea que podríamos decir que nosotros ya sacamos como callito, ya tenemos una escuela a través de la cual hemos enfrentado esto, mientras que estas vivencias para nuestros adolescentes son nuevas. Exactamente. ¿Y se atenúan un poco o se exacerban a partir de los cambios propios que están viviendo en su etapa? Claro que sí, Eli, porque están en ese proceso de desarrollo, donde, como te dije ahorita, donde apenas están aprendiendo a gestionar sus emociones y aprendiendo a manejar sus relaciones afectivas. Bueno, muchas veces los padres nos dicen, es que mi hijo no me habla, mi hijo no me cuenta nada, muchos incluso ni cuenta si habían dado que estaban ya en una relación, ni sabían que tenían un novio, que tenían una novia. Entonces los padres, ¿cómo pueden identificar? ¿Hay señales? ¿Hay indicadores que les puedan ayudar a los padres y madres a darse cuenta que su hijo está pasando por una ruptura afectiva? Claro que sí, Eli. O sea, como padres es evidente como tener esos cambios de comportamiento, como que aislamiento social, también bajo rendimiento escolar o que están perdiendo el interés en hablar sobre su vida, sobre sus sentimientos. Entonces son como alertas que los padres deben de tener en cuenta como, sí, mi hijo está presentando este tipo de signos de depresión. ¿A raíz de qué? De esa ruptura afectiva. Voy a hacer un paréntesis, André, también aquí y saliéndome un poquito del guión. Hay una preocupación que encontramos mucho en los papás, en las mamás y que tú bien lo sabes en la clínica para la familia, cuando las familias llegan a consultarnos, nos hacen mucho esta pregunta. O sea, ¿a partir de qué edad puedo yo permitirle a mi hijo tener una pareja o no? ¿Tener novio? ¿Tener novia? Porque cada vez aparecen más y con mucha espontaneidad y llegan incluso desde muy niños. El mío es uno que todos los días me llega, tiene siete años y me llega con una pretendiente diferente. ¿Yo qué culpa tengo? Pues si me quedó tan bien hecho el muchachito. Y todos los días llega con una pretendiente, mami, hoy Isabela me dijo que yo le gustaba. Mami, hoy María Luisa me dijo que si nos casábamos. Mami, hoy fulanita me dijo, mami, etcétera. Entonces, cada vez nuestros niños y niñas están más expuestos a una realidad afectiva. ¿Qué responderle a sus papás que pueden hacerse esa pregunta? ¿A partir de cuándo eso no sano o funcional que mi hijo tenga una relación de pareja? Listo, Eli. Es una respuesta un poco compleja, pero aquí lo más importante es que como padres generan esa conexión. ¿Por qué? Porque es esa confianza que le van a brindar a sus hijos o hasta a los niños. Como me estás diciendo, tiene siete añitos, pero ya me está diciendo que todos los días tiene una niña diferente o que se quiera casar. Entonces, Eli, es como uno decir, listo, como a qué edad más o menos sabemos que en la preadolescencia, si se van dejando como tal esos intereses ya de estar jugando, sus juegos, ya se ven más interesados en las niñas. Entonces, más que todo, es la clave esa conexión y que los padres escuchen sin juzgar. Sí, eso es lo primordial y que también generen en ellos ese espacio seguro donde el adolescente o el joven se pueda expresar con tranquilidad y que también ellos como padres puedan validar esas emociones. Entonces, referente como a Sada Eli, pues de igual manera también se va a ir acomodando y es algo muy particular y subjetivo en cada niño o en cada adolescente. Es correcto. A mí me parece algo muy bonito, André, de eso que acabas de decir y es que no hay respuestas mágicas. O sea, cada papá y cada mamá debe construir su realidad y su universo con su hijo, con su hija, a partir de sus necesidades, a partir de sus realidades. Yo personalmente me siento muy contenta y muy feliz de que mi hijo me cuente, ¿cierto? Entonces, cuando llegó María Luisa, es mi primera nuera, ¿cierto? Entonces, cuando llega Juan Andrés y nos cuenta acerca de esa pedida de mano oficial, él llega de forma muy espontánea y le pregunta a mi esposo, papi, ¿cierto que tú estás casado con mamá? Y papá le dice, sí, hijo, mamá y yo estamos casados. ¿Por qué? Dice, es que hoy María Luisa me dijo que si me casaba con ella. Entonces, papá se sienta a tener la conversación y le dice, sí, cuéntame, ¿y tú qué le respondiste? Que no, que no podía porque yo vivía con ustedes, ¿cierto? Entonces, mira, que ni siquiera hay como una conciencia de qué es casarse, qué no es casarse, es algo que la niña le dice, pero que él pueda hablárnoslo y contárnoslo, pues abre la puerta para poder entonces nosotros comenzar a trabajar con ellos. Dice, entonces, eso me parece muy, muy importante. Bueno, sigamos entonces hablando acerca de estas rupturas y de todo lo que esto genera y de la importancia de poder acompañar esto. Esto mencionabas hace un momento, André, y me voy a devolver un poquito algo que me parece muy importante y que creo que necesitamos profundizar y te pido que profundices en ello de manera muy amplia. El duelo en los adultos es diferente al duelo en los jóvenes. Listo, yo concluyo. Ya nosotros sacamos un poquito de callito. Pero, ¿qué otras variables o qué otros atenuantes hay, André, que hacen que nuestros adolescentes necesiten un acompañamiento especial y que seamos nosotros los padres los que se lo brindemos? ¿Por qué este duelo, que a mí me puede parecer insignificante, para mi hijo de 16, de 17 años puede ser un mundo entero? Claro, Eli, como te decía ahorita, las emociones en los jóvenes o en los adolescentes son intensas, ¿sí? Entonces, como están apenas en ese proceso y en esa vivencia de esta experiencia a nivel afectivo, suelen, Eli, como sentir o ver la vida como se me derrumbó. Se me derrumbó y se genera también esa ilusión plena de estar, digámoslo así, como en ocasiones me manifiestan ciertos chicos en el acompañamiento, ella era el amor de mi vida o él era el amor de mi vida, no voy a poder encontrar una personita igual, entonces nadie va a ser como ella. O también en ocasiones Eli me preguntan, o hasta cuándo lo voy a recordar, es que yo lo quiero olvidar. Sí, entonces Eli es como tal, fluye también acá, como esa parte de que también se genera ese sentimiento intenso de amor, de atracción, entonces en ocasiones a ellos se les sale de las manos, no tienen como, digámoslo así, tener esa capacidad de autocontrol. Entonces, en este tipo de, en este orden de ideas Eli, es importante que como padres, como yo te dije ahorita hace un momento, generen como tal esa empatía y esa conexión, porque, ¿qué es lo que pasa? Ellos evitan tener en ocasiones ese diálogo con los papás, porque sienten ese temor a juzgarlo, o esta niña no te conviene, o este niño no te conviene, y lo más importante es poderlos apoyar en ese duelo, en esa tristeza inmensa que ellos están pasando por esos momentos. Ahora, también Eli, como yo te había dicho, una de las falencias que como padres podemos identificar, es ese bajo rendimiento académico, esa desmotivación, también, listo, no, no quiero ir a hacer deporte sabiendo que era una actividad que anteriormente él disfrutaba. Entonces, son todos este tipo de, de acontecimientos que dan a colocar como en alerta a los padres, listo, ¿qué es lo que está pasando? O en realidad, no es capaz de llevar la situación solo, o que también ese dolor emocional se esté intensificando, de una manera como más extensa. Entonces, es ahí como cuando padres nos tenemos que colocar en alerta, como para poder mirar si ya es tiempo de buscar ayuda profesional, porque ya los signos se han intensificado más. Eso te iba a preguntar, ¿hay señales? O sea, ¿hay señales? Yo como padre, como madre, que estoy observando a mi hijo, que veo, o sea, entonces ya entendemos que es un proceso normal, que hay que validarlo, que no hay que anularlo, que su sentir, que sus emociones se sienten de una manera mucho más intensa, mucho más vívida, mucho más fuerte. Eso ya lo puedo tener claro. Pero, ¿qué pasa cuando veo que ese duelo se prolonga? ¿Cuándo digo que el duelo se está prolongando? ¿Cuándo como papá o como mamá tengo que decir, no, vení, yo llamo a la clínica para la familia y pidamos una cita con la doctora Andrea? Porque es que ya mi hijo ya estoy viendo que tiene unas señales. ¿Cuáles son esas señales? O sea, ¿cuándo buscar ayuda y tal vez permitirle a mi hijo adolescente un acompañamiento? Listo, Eli, claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta si esos signos de depresión persisten. Sí, es decir, que ya la adolescente en su diario vivir, estos signos de depresión lo están afectando. Es decir, como te dije, Eli, ya no quiero hacer el deporte que a mí me gusta, bajo rendimiento académico, no quiero hablar de mi vida ni de mis sentimientos. También los padres pueden notar también cambios en su apetito, en el dormir, en esa vulnerabilidad, en esa baja autoestima, no soy suficiente, Pepita me dejó. Entonces, de pronto es que no soy tan agradable físicamente porque hay que tener en cuenta Eli que también la autoestima es súper importante en esta etapa. De hecho, esa era otra pregunta que quería hacerte, Andrea. O sea, terminando lo de los signos, las señales, pero quiero que nos hables de qué encuentras tú en consulta que te dicen ellos, porque es que esos pensamientos son en gran medida los responsables de esas emociones y esas emociones que se prolongan en el tiempo. Entonces, si veo que esos signos de depresión persisten, si veo como ese desánimo continuo, ese aislamiento. Pensamientos negativos sobre sí mismos. Sí, entonces esto, Eli, es como lo que nos da esa alerta. Necesito buscar ayuda profesional. Hablemos de esos pensamientos negativos entonces, Andrea. ¿Cuáles son? Ahorita verbalizabas, por ejemplo, algo. Es que ella era el amor de mi vida. Es que sin ella yo no puedo. Es que no voy a ser capaz. Es que mira lo que está pasando. Es que lo uno, lo otro. Cuando esos pensamientos se dan y cuando esos pensamientos están presentes, ¿qué puede estar ocurriendo y qué puede estar sucediendo ahí? ¿Cuáles son esas verbalizaciones, autoverbalizaciones que ellos pueden tener y que son las responsables de esas emociones? ¿Qué te dicen los jóvenes en consulta? Obviamente, sin hablar de nombres y cosas, porque guardamos un sigilo profesional, pero para darle datos importantes a los papás, porque creo que conocer esos pensamientos son los que nos ayudan. O sea, para mí es una bobada, pero no, mira lo que está pensando tu hijo. Totalmente. Entonces, mira, Eli, que lo que más me expresan en consulta los adolescentes es, él me conoció en todas mis facetas, cuando yo no era tan linda, y entonces en realidad por eso es que yo digo que es el amor de mi vida. Yo busco en otros niños lo que en realidad sentía por Pepito, porque él fue la única persona importante para mí. Nadie va a ser igual a Pepito, porque es que él era único. Él era el que me quería en ese tiempo o en ese entonces, cuando yo no era tan bonita. Sí, entonces es ahí, Eli, cuando yo veo la necesidad de fortalecer todos esos autoesquemas. Sí, cuando hablo de autoesquemas, ¿a qué me refiero? A fortalecer esa autoestima, ese autoconcepto, esa autoeficacia, reconocer cuáles son las habilidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus falencias. Entonces, como toda esa parte de reconocimiento, para que ellos vean, claro, no soy el único que tengo cualidades, también tengo falencias como todo el mundo, pero que no se centren como tal en que ya esa ruptura amorosa llegó porque yo no era suficiente físicamente o porque la otra niña es más linda que yo o el otro niño. Entonces, es súper importante tener en cuenta cómo es de esa parte de su autoimagen. Hay una tendencia, que lo mencionabas ahora, a pensar, a creer que nadie más me va a creer, ¿cierto? O sea, con esta persona terminó todo, terminó mi vida entera. Y claro, cuando uno ya recorrió el camino y vos tenés 40, 50 años y sabes que un día estuviste ahí pensando lo mismo, pero efectivamente después llegó alguien, no solamente que te quiso, sino que te quiso bien y que te quiso como debe ser. Te das cuenta que ese pensamiento adolescente o ese pensamiento juvenil pues no tenía como tanto asidero. Pero ahí hay un origen especial y un origen importante de esa ruptura y que tú bien lo dices, remite al trabajo con ese autoconcepto. Si nos vamos, André, a esas pautas, a ese paso a paso, así, coquito, como nos gusta aquí hablar en ser cómo un papá, cómo una mamá puede acompañar a su hijo o a su hija ante ese tipo de pensamientos, ante ese tipo de experiencias. O sea, ¿qué podemos hacer los papás y las mamás para acompañar de manera eficaz el duelo de nuestros hijos? Listo, claro, Eli. Súper importante, como yo ahorita al inicio te había mencionado, es escuchar sin juzgar. Escuchar sin juzgar. Súper importante y ofrecer un espacio seguro donde los chicos puedan expresarse y que ellos también como padres puedan validar su sentir. También pueden sugerir actividades que ellos disfruten y también ayudar a reconstruir esa autoestima. Como que Eli, como fomentando también conexiones con amigos y actividades que puedan también disfrutar, que los ayuden a salirse como de ese contexto y de ese sobrepensar acerca de ese duelo afectivo. Ahora, de hecho, quería hablarte también precisamente de eso. ¿Cuál es el papel de los amigos ahí? Pero en ese paso a paso, André, entonces, escuchar sin juzgar, o sea, validar esa emoción que puedes estar sintiendo. Acompañar, ¿cierto? Aquí estoy. Sé que te duele. ¿Qué es validar la emoción? Sé que te duele. Sé que esto es difícil. Sé que hay dolor en tu corazón. Pero aquí estamos. O sea, vamos para adelante. Vamos a trabajar sobre eso. Esto también va a pasar. De aquí vas a salir más fuerte. Vas a poder conectar con muchas cosas y poder generar como ese acompañamiento, en esa validación de esa emoción. Pero entonces mencionabas que hay como aspectos conductuales, André, en los que podría ser muy eficaz para los papás y para las mamás, darle como esas estrategias. ¿A qué nos referimos con conductual? Son cosas que se pueden hacer. No solamente intervenir desde el orden del pensar, sino desde el hacer. Que los amigos, que hacer cosas que disfruten. Háblanos un poquito de esos aspectos conductuales. Listo, claro que sí, Eli. Algo también muy importante, Eli, lo que te acabé de decir. Escuchar sin juzgar, porque en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Sin generalizar con todos los padres de familia. Supongamos de que Pepita le hizo mucho daño a su hijo querido o al niño de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ya el adolescente no tiene esa confianza de poder expresar lo que pasa con la niña que de pronto quieren volver o que sí quieren volver porque, claro, la mamá va a estar pensando, no, yo qué pena, yo no lo voy a dejar ni hablar con Pepita porque ta, ta, ta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ellos se privan. Entonces, ¿qué buscan? Que los escuchen los amigos. ¿Por qué? Porque ofrecen ese gran apoyo porque no se van a sentir juzgados y los van a comprender. Entonces, también es como validar como padres cómo también podemos manejar esa gestión de emociones en el momento. Está bien que uno como padre no quiere que al hijo le hagan daño, que lo hagan sufrir, pero también es como permitirse generar esa confianza para que él se pueda pueda expresar sus sentimientos y su sentir. De hecho, André no solo pasa en los adolescentes. Yo creo que pasa también en nosotros los adultos cuando uno tiene un problema con el esposo y por eso es que como terapeutas de pareja le decimos tanto a las parejas ¡Ojo! O sea, no vayan a ventilar sus problemas que la suegra, que la mamá, que la hermana, que el este, porque después nos reconciliamos y yo quedo súper bien con mi esposo pero mi mamá no porque el dolor queda ahí y muchas veces ese dolor no logra tramitarse. Lo mismo pasa entonces en ese sentido con nuestros adolescentes con la diferencia de que ellos sí nos necesitan a nosotros. Exactamente. Sí necesitan hablarlo con nosotros porque si no pues allá van a estar esos otros consejeros más inmaduros que ellos muchas veces con muchas más inseguridades y colocando sobre la mesa eso. Quiero que hablemos de los amigos pero vamos a hacerlo después de esta pausa porque creo que los amigos pueden jugar un papel muy positivo pero también muy negativo en el acompañamiento de ese duelo. Así que no se muevan, queremos como Clínica para la Familia contarles de todo lo que estamos preparando para ustedes en los próximos días así que quédense con nosotros y al regreso ¿cuál es el papel de los amigos en el duelo de nuestros adolescentes? En la Clínica para la Familia la salud mental no es un privilegio si sabes de alguien que necesita ayuda y no cuenta con los recursos económicos suficientes llámanos pues ha llegado Familias Sanas para Todos a través de este programa podemos acompañar a familias de bajos recursos a sanar las heridas de su corazón aquí estamos para servirles porque Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella aquí estamos de regreso en SER el podcast de la Clínica para la Familia hoy hablando de estos corazones en construcción cómo navegar en compañía de nuestros hijos por los dolores que se pueden generar a través de la ruptura afectiva y está pues con nosotros la doctora Andreita que es una de las terapeutas infantos juveniles de la Clínica para la Familia y que hoy nos está dando muchas herramientas para que como padres y madres podamos poner en marcha y acompañar a nuestros hijos de una mejor manera Andre hablemos de amigos porque los amigos yo creo que a lo largo de la vida tienen un papel muy importante pero en la adolescencia tienen un peso muy significativo cómo pueden ayudar o entorpecer los amigos el proceso de duelo de un joven de una jovencita claro Eli entonces desde la parte positiva influyen de manera positiva cuando escuchan sin juzgar entonces el adolescente que siente que mi amigo si me comprende en él si puedo recurrir porque es que él si me entiende en cambio en mi casa o mi mamá y mi papá antes me están alejando me echan cantaleta entonces que pereza pero negativo como estabas ahorita diciendo Eli claro no tienen como esa experiencia porque son de la misma edad hasta incluso hasta menores o de hecho Eli si dos añitos más grandes que tiene 18 20 entonces pueden recurrir donde ese amigo que le pueden brindar porque tiene más experiencia pero Eli en ciertas ocasiones no le pueden dar como una orientación efectiva si entonces por eso es que yo hago tanto énfasis en que como padres generemos esa conexión y esa empatía Eli porque es lo primordial es lo primordial porque ellos se van a sentir digamoslo así respaldados y esto evita ese factor de riesgo ¿a qué? a muchas cosas ¿en qué tipo de riesgo Eli? como estoy muy aburrida entonces ven ofrecen también algún tipo de sustancias psicoactivas esto te va a ayudar a mejorar y a sentirte mejor eso va a ser solamente por un ratico en tu casa nadie se va a dar cuenta o vamos para una fiesta entonces también nadie se generan como tal las mentiras entonces mira Eli que es algo muy delicado donde también tenemos como que evitar como padres ¿qué decirle André a un papá o una mamá cuyo hijo cuya hija le dice no yo no quiero sentir más esta tusa yo no quiero vivir más este duelo y un clavo saca otro clavo entonces lo que yo voy a hacer es conseguirme otro novio y ya bueno yo lo que hago Eli con esta pregunta que me estás haciendo es que yo trabajo también en esa parte los límites en los adolescentes y les hago mucho como tal esa sensibilización acerca de la de la sanación de esa ruptura amorosa porque si yo me voy a guiar o si el adolescente el adolescente piensa que de pronto con generar una nueva ruptura una nueva perdón una nueva relación amorosa entonces ya voy a olvidar a Pepito o a Juanita pues no vamos a encontrar digámoslo así esa solución porque es cuando me dicen hasta cuándo me lo voy a quitar de la mente o hasta cuándo lo voy a dejarte pensar entonces en ese orden de ideas yo trabajo Eli esa parte de gestión emocional y también de límites es decir aprendo a sentir y a me doy la oportunidad de sentir esa emoción de gestionar mi sentir pero el hecho de que yo esté generando como tal otra relación nueva no me va a ayudar a olvidar a la personita anterior que eso también como adultos es lo que tenemos también como que tener en cuenta entonces también lo llevo a cabo con ellos es que preguntan André es una pregunta que yo creo que atraviesa todos los duelos no solamente el duelo adolescente sino también el duelo de los adultos porque precisamente creo que nos encartamos con el dolor y aquí hay un énfasis importante porque el punto frente al duelo es y no te encartes con lo que estás sintiendo esto es incómodo esto puede no ser chévere esto puede no ser agradable pero es una experiencia que me está formando y que está formando mi vida y que me está ayudando a ser mejor y que me está permitiendo seguir adelante entonces creo que equipar a los padres y a las madres para que puedan acompañar a sus hijos a interiorizar que maluco también es bueno es importante ¿cierto? o sea ¿qué le dices tú a ese adolescente que como mencionabas ahora te verbaliza ¿cuánto va a durar esto? y doctora deme algo para que esto se me quite listo claro que sí es cuestión de tiempo de trabajar en sí mismo como te decía Eli propiciar esas actividades que a ellos les agraden porque en ocasiones ¿qué pasa? se centran en que yo no quiero nada entonces ahí es cuando empiezan a bajar el rendimiento académico cuando dejan de ir a las clases de patinaje o al deporte que ellos practican entonces yo les digo es como hacer esa voluntad por ustedes mismos a fortalecer ese amor propio ¿sí? es decir listo estoy sufriendo me estoy sintiendo mal es válido te entiendo porque es normal que te sientas de esa manera pero esto va a pasar es simplemente un momento difícil pero todo se va a solucionar entonces de igual manera Eli como con toda esta orientación ese amor propio registro de autoesquemas los voy preparando como para ese momento también les hago también la orientación a los padres para que los ayuden los comprendan y también les digo estoy muy triste estoy aburrido quieres llorar permítete llorar permítete sentir pero una vez lo hayas hecho listo me lavo mi carita me pongo otra vez cómodo y me voy para mi clase de patinaje me voy para mi clase de gimnasia porque donde nos centremos Eli en esa misma situación se van a intensificar más esos signos depresivos por el cual el adolescente está pasando en el momento entonces en alguna manera André es sano tener esos distractores con actividades que aporten por ejemplo eso entonces me metí en unas clases hice esto otro para no estar centrado solamente en el dolor totalmente Eli es súper importante entonces ahí tenemos en cuenta la red de apoyo que es la familia que son amigos también esas actividades que me gustan pero que nunca ha tenido la voluntad o la iniciativa de poderlo hacer entonces es momento también Eli súper importante la conexión con amigos pero eso sí que los padres tengan conocimiento dónde van a estar con quién van a ir como para tener como tal como una una base como al al espacio en el cual el adolescente se va va a estar como en esos momentos pero sí todo eso Eli súper importante ¿por qué? porque no nos no lo van a llevar a que esté sobrepensando sobre la misma situación a mí me parece muy interesante escucharte André porque yo soy terapeuta de parejas entonces desde este otro lado y desde esta mirada lo que yo me encuentro en muchas oportunidades es hombres o mujeres que por causa de una herida que traen incluso desde su etapa adolescente generaron un caparazón para proteger su corazón y no volver a sentir lo que ese primer amor les hizo sentir entonces cuando yo te escucho toma tanto sentido y tanta lógica el dolor te quiero hacer esta pregunta ¿qué pasa si un adolescente no elabora bien su duelo? ¿cuáles son las consecuencias? ¿qué podría ocurrir? ¿cómo el desarrollo afectivo de ese adolescente podría entorpecerse si no hay una adecuada elaboración o gestión del duelo? claro Eli pueden persistir esos patrones depresivos esa desmotivación en que yo no quiero nada mejor dicho en algún deber que es ir todos los días a estudiar yo ya no quiero o Eli hasta llegar al caso de tirarse el año es que yo no quiero entonces por un lado es como desde ese acompañamiento profesional que no solamente Eli van a ayudar a disminuir esos síntomas depresivos sino que también van a trabajar en esa sanación interior ¿por qué Eli? porque es aridita abierta y esa aridita abierta tenemos que trabajar en ella para que con el tiempo vayan sanando porque también se pueden generar en ellos esos miedos como siempre me va a ir mal en el amor si fue el primer amor o la primera chica o el primer chico que conocí ya me está pagando de esa manera entonces no me quiero imaginar y esa tampoco es la idea que a raíz de esa experiencia negativa por X o Y motivo lo que haya sucedido no siembren en ellos esos pensamientos como tal negativos y le demos entrada a Lalo a la loquita de nuestra mente como para generalizar que todo en el asunto y en la vida afectiva va a ser de esa misma manera y cuando ya es un adulto cuando ya se convierte en un adulto y no elaboró ese duelo ¿cómo se puede manifestar eso en las relaciones de pareja? Listo Eli ¿cómo se puede manifestar Eli en esa inseguridad en esa inseguridad con la pareja? ¿por qué? porque a toda hora va a estar digámoslo así la personita con ese temor de que no le vayan a fallar de que siempre va a sufrir entonces Eli no va a generar tampoco esa tranquilidad emocional de manera individual y eso es supremamente sano porque si yo no me siento tranquila si yo no me siento cómoda con mi pareja entonces ¿cómo también voy a lograr esa estabilidad emocional? yo no sé si tú has escuchado un vallenato a propósito un saludo a un príncipe que le gusta tanto el vallenato hace varias décadas salió un vallenato que decía malo a mi corazón le voy a poner malo la que venga me la como y la despacho y la despacho y no le digo a nadie no me enamoro de nadie algo así bueno en todo caso ese vallenato es como precisamente una una exposición clarísima de esto o sea por la herida que me generó en el pasado que me generó en mi historia una persona yo termino buscando hacerle daño a otras personas es como una proyección del dolor en terapia de esquemas hablamos mucho de eso yo ante un dolor en una trampa vital puedo perpetuar ese dolor desde ese papel de víctima desde ese papel pasivo permito que hagan conmigo lo que sea o por el contrario me puedo meter en un modo agresor donde soy yo el que después va a prolongar ese dolor exactamente y por eso es que es tan importante trabajar esa habilidad del perdón ¿por qué? porque el perdón además de ser una habilidad espiritual también es una habilidad a nivel personal de amor propio ¿por qué? porque yo estoy sanando porque yo perdono y si de pronto en una dificultad de pareja porque fue por motivo de infidelidad yo perdono y a raíz de ese perdón trato de reconstruir también en el acompañamiento esa relación de pareja la semana pasada André hablamos acerca de los riesgos que tienen nuestras familias hoy por causa del uso de las tecnologías y nos dábamos cuenta que el problema en sí mismo no es el celular o las redes sociales sino los vacíos que muchas veces están teniendo nuestros adolescentes yo quisiera traer un poquito eso que la semana pasada hablábamos porque yo creo André que a veces los papás estamos demasiado preocupados por cosas de las que no tenemos que preocuparnos tanto y por ende dejamos de ocuparnos de las cosas que sí debemos de ocuparnos en el presente entonces la pregunta que te quiero hacer es esta ¿cuál es el papel de un padre o de una madre en el desarrollo en la consolidación en la vivencia de esa afectividad de su hijo de su hija porque es que va más allá de como hablábamos hace un momento de decirte si puedes o no puedes tener novio de decirte si puedes o no puedes tener novia ¿cuál es mi papel como papá y como mamá en la consolidación de la vida afectiva de mi hijo? bueno Eli aquí también emana mucho como tal esa la confianza Eli porque ¿qué es lo que pasa? y referente a esto que me estás como preguntando de las redes sociales que hoy en día pues las redes las redes sociales están en todo su furor como está Instagram entonces los chicos pasan demasiado tiempo también en las redes sociales entonces por tal por todos estos espacios es donde empiezan también a entablar esas comunicaciones con otras personitas entonces como se dice también tener en cuenta ese tiempo de calidad porque claro si mi mamá está en casa si mi papá está en casa pero pues no están dispuestos porque no hay conexión cada uno está en su celular cada uno está en su celular y literal parece la zona chava la sala de la casa literal mamá papá y los niños o hasta el bebecito de tres añitos en la table con los muñequitos entonces Eli mira que eso no es conexión entonces si yo como papá o como mamá tampoco estoy al tanto de lo que mi hijo está o sea está realizando las comunicaciones que está teniendo por las redes sociales cómo me voy a dar cuenta qué es lo que está sucediendo también internamente entonces también Eli como mirar yo cómo le puedo brindar ese tiempo de calidad a mis hijos mira Andre que en el seminario de adolescencia reto pesadilla que hace días no lo dictamos pero pronto lo estaremos de nuevo ofertando y dicho sea de paso si tú estás interesado en inscribir a tus hijos en este seminario comunícate con nosotros en nuestra línea de eventos más 57 350 461 39 06 uno de los aspectos que cuando yo solía dictar este seminario más trataba con los papás de cara al desarrollo de la afectividad tenía que ver con esto y esto es casi que de enmarcar de poner con letras doradas como digo yo porque papá mamá o sea no te aflijas tanto por si está teniendo novio o no está teniendo novio por si otro tema que les pone los pelos de punta entonces la preferencia de género entonces ahí no llegó diciéndome que le gustan los hombres que le gustan las mujeres y ponemos el grito en el cielo no verdaderamente de lo que yo necesito ocuparme como papá o como mamá es de cómo yo estoy sembrando la semilla de una afectividad sana en mi hijo en mi hija y cómo se hace eso André lo que tú acabas de decir con el tiempo de calidad con esa conexión con ese diálogo abierto llevando a mi hijo a sentirse importante a sentirse digno de amor yo te quiero contar una experiencia rápidamente que hace mucho tiempo mucho tiempo nuestros hijos están súper pequeños pero hace un tiempo le decía a mi esposo el papel de mi esposo en la vida de nuestros hijos es impresionante o sea es un papel sumamente protagónico yo me atrevería a decir sin temor a equivocarme sobre todo el mayor Juan Andrés la persona más importante en la vida de mi hijo mayor es el papá o sea por encima de mamá es su papá es una cosa impresionante entonces cuando papá a veces le habla un poquito fuerte ya exasperado porque de pronto no está haciendo caso este niño se quiere morir o sea porque es entonces un día yo estaba teniendo un diálogo con el príncipe y le dije amor ten mucho cuidado porque es que la manera en la que tú tratas a Juan Andrés es la manera en la que él después va a permitir que otros lo traten entonces yo le hice esta pregunta a mi esposo así crucial ¿a ti te gustaría que el día de mañana una mujer le hable a Juan Andrés como tú le estás hablando? mi esposo se quedó mirándome así a él le cuesta un poquito a veces decir tienes razón en lo que estás diciendo se queda mirándome con la mirada de la dimensión desconocida pero logra darse cuenta de que efectivamente esa no es la forma en la que a él como papá le gustaría que el día de mañana una persona trate a su hijo entonces mi reflexión era entonces date cuenta de qué es lo que le estás enseñando a nuestro hijo de cuál es la manera en la que otras personas especialmente las personas que más decimos amarlo deben tratarlo porque si yo como papá si yo como mamá que se supone soy la persona más importante en la vida de mi hijo estoy teniendo este trato con él pues qué más va a salir a buscar André qué más va a salir a buscar y en esa misma línea y para ir concluyendo André qué pasa en el universo de nuestros jóvenes de cara a la elección de pareja por qué terminan metiéndose con el primer postor por qué cualquiera entonces es el hombre de la vida es la mujer de la vida qué está pasando en su realidad afectiva que los está llevando a elecciones de pareja tan mal sanas y que finalmente los llevan por caminos que conducen a destinos tan nefastos listo Eli acá también influye como Pepita y Juanita ya todos en mi salón tienen pareja y yo en realidad no entonces yo también quiero experimentar yo también necesito decir que yo también ya tengo novio o me siento triste porque ya todos en mi salón tienen pareja pero yo no Eli literal y eso genera una depresión impresionante en los adolescentes yo me inventaba a los novios de hecho porque ya todas mis amigas tenían novio y yo todavía no a los 11 años entonces yo tenía un novio se llamaba Arturo de hecho acabo de acordar mi primer novio imaginario se llamaba Arturo imagínate tú listo Eli entonces mira que ese sería ese sería un factor porque primero pues el primer niño con el que se me dé la oportunidad claro venga yo miro o experimento y le digo a mis amigos o mis amigos que ya tengo novio entonces ese ese también Eli por esa parte también Eli influye mucho los principios que brindan en el hogar exactamente Eli es como todo lo que yo veo y más que todo desde niños y hasta adolescentes es por imagen por lo que perciben en el hogar cómo papá trata a mi mamá cómo se refieren entre sí cómo es esa comunicación asertiva entre ellos entonces mira Eli que también es si yo como adolescente me consigo entonces a Juanito y si Juanito me trata mal o me grita yo también lo puedo empezar a normalizar ¿por qué? porque es que en mi casa yo también veo que mi papá o mi mamá eso es normal entonces lo normalizo entonces no creo que es normal en una relación de pareja y así son las relaciones de pareja entonces también Eli como padres qué principios y qué valores también estoy dando desde el entorno familiar total acabas de decir una cosa André súper importante lo que ellos ven lo que ellos están viendo a mí me encanta y de hecho Don Príncipe y yo tenemos esto como política de vida cuando yo llego yo procuro a veces se me olvida porque es que Miguel Ángel es demasiado irresistible pero procuro saludar primero a papá ¿cierto? entonces yo voy y saludo entonces yo les digo mi amor grande mi amor mediano y mi amor pequeño para que ellos vean que mi prioridad es mi esposo me gusta mucho cuando nos ven que nos abrazamos que nos damos besitos ya Juan Andrés empieza ay guácala empieza a decir cómo no pero es la manera en la que nosotros sin tener que sermonearles les estamos enseñando mira así es que un hombre trata a una mujer así es que una mujer trata a un hombre así es que se construye una relación de pareja y que ellos puedan empezar a interiorizarlo y que ellos puedan empezar a hacer lo suyo porque me parece fundamental entonces yo creo que ahí hay muchos aspectos a trabajar y difícilmente Andrés yo voy a poder acompañar a mis hijos a solucionar sus duelos y yo mismo no estoy equipado para eso hay muchas parejas y hoy lamentablemente tenemos un fenómeno súper doloroso en nuestras familias y es que por causa de la ruptura afectiva nos llevamos a nuestros hijos por delante hay una de mis conferencias del ciclo del camino del adiós que la titulé pareja hasta hoy padres para siempre entonces puede que nuestro matrimonio llegue hasta este momento después de haber buscado todas las ayudas después de haber hecho todo después de haber agotado todos los recursos habrán momentos en los que sea necesario decir no más pero si así es pilas porque la forma en la que yo estoy viviendo mi propio duelo se va a reflejar en el duelo de nuestros hijos a propósito de nuestro grupo terapéutico el camino del adiós que con la ayuda del cielo comenzaremos una nueva corte este 16 de octubre y si tú ves este video después escríbenos igualmente porque constantemente tenemos inscripciones para este grupo terapéutico incluso André qué bonito que no solamente tomemos la conciencia de cómo acompañar cierto ese duelo adolescente este duelo de mi hijo sino que yo mismo como papá o mamá revise si es que este duelo de mi hijo adolescente está reviviendo duelos en mí que yo mismo no resolví los esperamos en el camino del adiós bueno conclusión pues mi André para estos padres y para estas madres entonces que están acompañando estos corazones en construcción qué decirles a ellos y también qué decirles a estos adolescentes que tal vez hoy tus pacienticos están sintiendo que su vida se les acabó y que todo llegó a su final listo entonces como papás forjar esas conexiones esos vínculos afectivos ese tiempo de calidad escuchar sin juzgar que es lo más importante que en todo este este episodio lo estuve mencionando demasiado ese acompañamiento como tal en esas diversiones en forjar también esas conexiones con amigos que son primordiales en esta en este proceso y como los adolescentes es una etapa yo sé que es una etapa difícil pero pero trabajando en el acompañamiento en esa disposición en esa voluntad todo es posible como recuperar esa sanación de ese dolor afectivo así es y yo les digo de esta también van a salir muchachos de esta también van a salir cada viva cada experiencia se vive se vive intensamente en nuestras vidas y a veces creemos que lo que nosotros estamos viviendo es lo peor lo más insuperable después van a llegar otras situaciones que pueden incluso llegar a ser más fuertes más dolorosas y te vas a dar cuenta que eso que tú ayer creíste que no ibas a poder superar hoy lo estás superando y mucho más y que vas a poder con esto y con mucho más así que ánimo y recuerden que como clínica para la familia estamos para acompañarlos estamos para acompañarlos permítanos ser esa luz y esa guía y como bien lo decía la doctora André hay unos indicadores y unas señales que como papás nos pueden dar muchas luces para que si es necesario podamos buscar ayuda profesional y aquí con todo el amor la doctora André terapeuta infantojuvenil de la clínica para la familia estará para acompañarlas muchas gracias pues a todos por habernos tenido esta oportunidad de escucharnos a través de este nuevo episodio de ser el podcast de la clínica para la familia les invitamos a suscribirse a nuestros canales de difusión a nuestro canal de youtube a nuestras redes sociales a visitar nuestra página web no se les olvide activar la campanita super importante para que sean notificados cuando tengamos nuevo material para ustedes suscríbanse también a nuestra comunidad de whatsapp y los esperamos camino del adiós que inicia mañana un abrazo muy grande y muy fuerte para todos nos vemos y escuchamos en un próximo episodio de ser el podcast de la clínica para la familia ser el podcast de la clínica para la familia de 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 la familia